Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. Nuevamente estamos aquí en el segundo tutorial de cómo acortar los enlaces. Cualquier enlace que tú tengas, ya sea que quieras acortarlo que no se vea muy largo, te voy a enseñar cómo puedes acortar los enlaces para que no se vean muy largos. Muchas personas cuando ven estos enlaces largos creen que es un virus y demás, ¿no? Para que no te ocurra eso, vamos a cortarla, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla y nos vamos a ir a una aplicación que se llama bit.ly.com, ¿vale? Yo voy a irme al buscador y tú pones bit.ly, ¿vale? .com, ¿lo ves? Aquí. Entonces, se te va a abrir una pantalla, ¿lo ves? Aquí tú ya empiezas a ver que encuentras cómo acortar, le das a la primera, ¿vale? A bit.ly y como lo pone aquí, puedes darle doble clic al MAU y traducir en español, ¿vale? Si tú ves, aquí puedes empezar gratis, ¿vale? Puedes crear una cuenta si no has hecho, ¿vale? O puedes registrarte. En el lado derecho está arriba donde dice registrarse. Le voy a dar clic al MAU derecho, ¿vale? Y aquí vas a tener, ¿ves? Como tú ves, ¿vale? Que te dice los precios, ¿no? De lo que ellos tienen una plataforma, las primas y demás. Pero tú le vas a dar a donde dice gratis cero mes, porque tú no vas a necesitar más que recortar los links por ahora. Entonces, le vas a dar aquí donde dice comparación detallada de funciones, que están los planes, ¿vale? Y tú le das a empezar, ¿ok? Cuando tú le das a empezar, te va a pedir que te registres o manual, pongas el nombre, por ejemplo, Maribel, dirección de correo electrónico, crees una contraseña y la confirmas. En mi caso, a mí me gusta registrarme con Google, ¿vale? Yo le voy a dar a Google. Yo ya tengo una cuenta, ¿ya? Pero lo voy a hacer desde cero, para que tú veas. Yo ya tengo una cuenta creada con los APIs, pero lo voy a hacer para que tú veas cómo se crea la cuenta. De una forma gratis, para que tú tengas de forma organizada los links que vayas a crear, tanto personalizados, como quieras acortar de tu página web, de tus embudos, de lo que tú quieras, de tu negocio. Voy a registrarme con Maribel Zambrano NutriFeeds, ¿ok? ¿Vale? Entonces, dice, welcome, Maribel Zambrano, bienvenida. Le doy doble clic para traducir. ¿Ok? ¿Vale? Estás a punto de crear cuenta. Le digo, crea nueva cuenta en Bitly. Ya me pone el captcha para que me está haciendo unas preguntas de verificación, para que no sea una persona que no es real. Barcos, por ejemplo, donde tengo barcos, aquí. Aquí parece que también es este, este también. Y ya está. ¿Vale? Estamos. Entonces, yo ya confirmé. Estoy esperando que Bitly me dé acceso, de caché. ¿Vale? Entonces, como yo me registro directamente con mi Google, yo no necesito meter datos. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo mi cuenta. Y tú recuerdas en el vídeo 1, donde yo te enseñé cómo crear el mensaje personalizado. ¿Ok? Y este es el vídeo 2. ¿Vale? De cómo acortarlo. ¿Vale? Entonces, me voy a ir a mi plataforma de trello.com, que también te voy a dejar el enlace aquí en la descripción, para que tú te organices en tu tablerito. Y de acuerdo a tu proyecto, tú vayas haciendo todo por proyecto. Y de esta manera puedas crear tableros y no se te mezcle la información. ¿Ok? Entonces, recuerda que yo aquí tengo unos enlaces. ¿Ok? Y los que yo creé hace un rato. ¿Ya? Y para que no se vea este enlace tan largo, yo lo voy a copiar. ¿Ok? Le doy, lo remarco, le doy a copiar. Y en esta parte de aquí, donde dice Bitly, como ya tengo mi cuenta creada, es una plataforma que me ayuda a organizar mi proyecto. Entonces, aquí dice crear. En el botón naranja, donde está el cuadradito, que está lo del perfil, dice crear. Se te va a desplegar, ¿vale? Lo de los links. Y en esta parte de aquí dice copiar link. Entonces, yo le pego. Si te das cuenta, el link está grande. Ahora se acaba de hacer pequeñito aquí arriba. Entonces, yo quiero ponerle un título a ese link. Ese link era para el taller, ¿vale? Para el taller de 7 días de perder peso. ¿Ya? Entonces, yo ya lo dejo guardado en esta plataforma para en el momento que yo quiera volver a hacer otra publicidad. Yo ya lo tengo creado. Ya no lo tengo que volver a crear. Entonces, le voy a dar a copiar aquí arriba, ¿vale? Para que se me quede copiado. Perdonar que se me ha salido. Yo le doy a salvar abajo para que se me quede en este lado. Si ves, ya se ha quedado aquí. Entonces, si yo quiero este enlace, ya lo único que le doy a copiar. Si yo fuera al navegador, ¿vale? Tú te vas a dar cuenta que lo voy a pegar. Y mira lo chiquitito que se queda. ¿Lo ves arriba? Si yo le doy a entrar, es el mismo copi. Hola, Maribel. Quiero información del primer kilo. O para controlar el primer kilo. Le doy a entrar al chat. Y entra a mi WhatsApp personalizado si yo lo pego en cualquier red social. ¿Ok? Entonces, seguimos con el siguiente enlace. Ya, con ese enlace ya hemos creado que quiero tener otro enlace. Hola, Maribel Zambrano. Quiero vender por internet. El enlace es muy largo. Hago la misma operación. Le doy doble clic. Lo copio. Me voy a Bitly. Le doy a crear. Le voy a dar a pegar. Y le doy a salvar. Entonces, esto le voy a poner vende por internet. ¿Ya? De esta manera, ya tengo el segundo enlace. Le doy a copiar y lo dejo guardado en este documento. ¿Ya? ¿Por qué me gusta guardar todo en un documento de lo que voy organizando? Porque de esta manera tengo todo organizado. Y le doy a guardar. ¿Ok? Si yo quisiera subir una fotografía, ¿vale? En este tablerito de Trello también puedo. Pero eso es en otros tutoriales que te lo voy a enseñar. ¿Vale? ¿Para qué? Para yo identificarme de qué trata. De qué trata este tablero. Le doy a guardar. Y si te das cuenta, aquí yo he puesto textos. ¿Vale? Le voy a poner textos personalizados. Textos personalizados. ¿Vale? Esto es lo mismo que tú creas un documento, pero tú ya lo tienes aquí en esta plataforma. ¿Vale? Este. ¿Vale? Ya lo que... Perdón. Aquí no era. Era aquí. Donde es vídeo. ¿Vale? Textos. Vídeos de textos. Personalizados. Personalizados. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ¿vale? Incluso ya te enseñaré a trabajar esta plataforma. ¿Vale? Entonces, de esta manera yo ya cuando tenga que hacer una campaña, poner un post, poner un copy para que la gente entre, yo ya tengo mis links. ¿Qué link quiero? Si quiero trabajar un método de, por ejemplo, de quemar grasa comiendo dulce, o la Maribel Zambrano, quiero información de cómo comer dulce y perder peso, por ejemplo, ¿ya? O controlar peso. Y yo voy creando los links personalizados, pero los tengo que acortar, ¿ya? Espero que este tutorial te haya sido de muchísimo valor. Quiero que me dejes un comentario en el YouTube, porque de esa manera ese feedback a mí me sirve para saber si estás viendo los vídeos, si te estás sirviendo, pero también si estás avanzando en tu emprendimiento, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a trabajar haciendo nuestros proyectos. Yo trabajo con el sistema Elite y con el Balay también. Y de esta manera estamos creando estrategias para poder avanzar y poder crecer en nuestro negocio. Así que tengas un excelente día. Espero que te sirva este tutorial. Maribel Zambrano se despide. Sigue paso a paso al tutorial. Estoy segura que lo vas a poder lograr. Un besito y un saludo muy grande. Bye, bye.